Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a las recetas en Delgarín. Hoy vamos a hacer el nuevo formato que estamos experimentando con vosotros, que son las recetas express. Y la verdad es que no tenía preparado nada. Vamos a ver qué tenemos en la nevera y qué podemos hacer. A ver, un poquito, que no falte, leche, cerveza, hermelada, cerveza, pepinillos, jodidas verdes, toques, despacho, arroz. Bueno, yo creo que algo podremos hacer. Bueno, ya tenemos los ingredientes. Y estar atentos porque esto va a ir rapidito. He cogido ahí un poco de arroz, de gazpacho, de pepinillos con su caldo, mayonesa. He sacado también unos palitos de surimi. Y bueno, estar atentos que esto va a ir en un bolo. A ver, cogemos los palitos de surimi. Los metemos al micro. A ver, ponemos ahí al medio dos minutitos. Cogemos un plato, esto mismo, y pillamos el arroz. A ver, un momentito, voy a dejar aquí el móvil. Ya sabéis, el plano artístico que tanto me gusta. Y echamos el arroz, así directamente, con faturaz. Que la cosa no está para tirar comida. Mira qué plano más artístico del techo. Un segundito. Esto es lo que pasa por no tener cámara. Santi, vuelve. Vuelve, joder. Vale. Y ahora, ¿qué tenemos? Pues para darle un poquito más de gusto, tenemos el gazpachito. Vamos a darle un poquito de gustito aquí al tema. Guay. Vale. Unos pepinillitos. Vamos a ver. Ahí. Ahora. Pepinillo, ¿no tengo un cuchillo? Espera. Faltaño. ¿Eh? Perfecto. Yo creo que estoy hasta la... Es como nudo, ¿eh? Algunos salen helados, otros salen que no están helados, que salen súper salentorros, de verdad. Es que yo no entiendo lo de los microondas. Bueno. Joder, con este, por ejemplo, ahora me estoy quemando. Hostia puta. Y el otro salía congelado. Estos dos están congelados. En fin. Si alguien entiende lo de los microondas, de verdad, dejad un comentario, explicarme un poco, porque a mí no me llega. Bueno, pues aquí. Ya tenemos... Bueno, esto la verdad es que tiene buena pinta, tanto los nutrientes, sobre todo lo que os he comentado, que no quede... Ahí va. Ahí va. Se quita el suelo. No pasa nada. Ya sabéis la regla, está en los tres segundos. Encima, esto está frío, entonces no revienen los virus. Hay que saber un poco de todo. Caciencia, es muy importante. Vamos a coger... Vamos a pasar los tres segundos, pero bueno, es igual. Vamos a dar un poco las manos, bien cocina. Ahora, es importantísimo. Vale, y tenemos... A ver, para que veáis, ha quedado esto, que ya de por sí tiene buena pinta, pero vamos a darle un poquito más de gusto. Vamos a darle ahí el toquecito. A ver, bueno, el sitio del móvil. Yo creo que esto cortaremos un poco. Ahí va. Tenemos el bote de mayonesa, que como veis ya está un poco gastadete. Entonces, no pasa nada. Tenemos el resto de caldillo de los pepinillos. Entonces echamos una maniobra un poquito. Vale. Así tiene ya un poco de vinagre este. Bueno, agitamos y queda una salsa espectacular. Se vuelca y ahora sí.